¿Cómo se preparan para el encuentro del domingo? Bueno, buen día, bien, bien, como toda la semana, preparando el partido para ganarlo, así que bueno, ya falta poquito y bueno, preparándolo yo. Nico, en lo personal ¿cómo estás? Digo, vine del partido Río Cuarto, por ahí te silbaron, lo hablábamos en el post partido, pero jugaste, jugaste un partidazo, la verdad. ¿Cómo te venís sintiendo vos en lo personal también? Bueno, sí, lo de Río Cuarto creo que yo ya más o menos me lo esperaba por cómo había terminado mi situación, pero no, creo que no me afectó y me sentí a cambiar de página, fue muy cómodo acá y bueno, lo tomé de esa manera. Y en lo personal bien contento por el equipo, que viene bien y bueno, por sumar, seguir sumando minutos con esta camiseta que es importante. Siempre esa generosidad física, ¿no? Más al lado de Prediger. Sí, bueno, al lado de Ceba es todo un poco más fácil porque tiene todo en la cabeza, tiene todo clarísimo y bueno, creo que el equipo también va a denunar a mayor y eso hace que, como se dice, perdón, en individual creo que se potencia. Nico, hemos visto muy buenos partidos, inclusive podemos coincidir con los colegas, estás dentro de los 3 o 4 jugadores que ha rendido bastante bien en este arranque. ¿Estás faltando algo o crees que con esto te estás bien, que te alcanza como para ser uno de los jugadores que realmente te está atrás? No, no, siempre faltan cosas, creo que también llegar un poco más al área rural, también está faltando un poco de eso. Y bueno, el torneo es largo, creo que hay un montón de cosas para corregir, así que bueno, vamos por eso. Nico, ¿qué tal vez se ve tan rápido la conexión con la Ciudad Prediger, con mis compañeros, por ahí son casi 60 días de trabajo recién y según el equipo es el caucho? Sí, sí, bueno, como digo, vamos de menor a mayor, tanto yo como los chicos estamos muy contentos porque no estamos hace mucho tiempo juntos y se están viendo cosas, creo que, importantes en el comienzo. Pero bueno, esto es larguísimo, hay que ir partido a partido, son partidos durísimos, así que estamos tranquilos con eso. Nico, ¿cómo sentís el reconocimiento de la gente en partido a partido? Bueno, yo la verdad que es una locura, todavía no caigo, que sea tan rápido, pero bueno, trato de rendir un examen todos los fines de semana, para mí, para el equipo, para la gente. Y bueno, creo que, como digo, el torneo es larguísimo y todavía falta un gol. Es más resistencia que lo que decía, como dijiste, cuando el final no comenzó el campeonato. Sí, sí, tal cual, es un torneo muy complejo, que en el medio van a pasar muchísimas cosas, entonces hay que aprovechar estos buenos momentos para seguir corrigiendo y, bueno, no volverse locos. ¿Estás trabajando en entendimiento con Axi, teniendo en cuenta que este es un volante que te defiende, que es el único punta? Sí, sí, también ahora, bueno, cambiamos de esquema, entonces también hay que seguir corrigiendo cosas sobre eso, estamos trabajando, como dice al principio, bien en la semana, para el partido ahora del domingo, tratar de ganarlo y hacer un buen partido también es importante. Nico, vos en Río Cuarto jugabas un poco más suelto y ahora estabas más pegado con Seba Prediger en el medio. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te llevás con eso, con Delfino, que te cambió la posición, por así decirlo? Sí, bueno, el año pasado con Iván también jugué doble 5 y más retrasado, después por momentos lo hice más adelantado. Y con Seba, bueno, como dije, te hace todo mucho más sencillo por la jerarquía que tiene y por la calidad del jugador que es, así que, bueno, estoy muy contento por compartir el vestuario, cancha con él, con Paolo, que son jugadores de muchísima experiencia y una trayectoria enorme. Gracias. Gracias.